Imagínese que me di cuenta que la educación ha cambiado muchísimo de como era antes a como es ahora Mire, un colegio, entre más enredado sea el nombre, más caro es Lo juro, usted vaya y mire esos nombres que son El Carenhighway Basic, School of the Children, of the World in the Spring, Step Chemical in the Brothers, Head and Shoulders, University Esa vaina es cara Yo una vez fui a un colegio de esos Imagínese, uno de inocente Yo voy a ir a dejar un favor ¿Qué vale la matrícula? La matrícula vale 10 millones de pesos Uno no hace jetas, no, no Ah, y la pensión La pensión 4 millones y medio ¿Qué? ¿Qué? 4 millones y medio, ¿pero por qué tan caro? Dijo, sí, lo que pasa es que este colegio es de enfoque musical ¿Cómo así? ¿Es que el rector es Maluma o qué? No es nada comparado a lo que era nosotros A mí me saboteaban en las izadas de bandera Me saboteaban, empezando que a mí siempre me molestaban Me decían Lunar de Fufa Eso creó un trauma a mí en mi colegio Por eso es que yo ahora de humorista Yo no sé si cobrar por el show Yo cobro por el rato, que es distinto Yo no sabía si ponerme Giovanotti o Casandra Hoy en día del colegio suyo Donde usted tiene a sus hijos o a sus hijas Le escriben Mañana hay izada de bandera Usted ya programe ese quejón 50 mil Le cobran cover por ver a su hijo Por ver a su hija Y haciendo el oso Porque ojo chino ni sabe en bailar Ojo así No, báilen los de nosotros en nuestro tiempo Yo era feliz bailando música de Rosy Ward Yo era así Que te perdone, que te perdone Dios Porque yo, yo no te perdone Mire, mis compañeros me saboteaban No sé si era por la forma de bailar O por la minifalta y mis botas No sé ¿Se acuerdan de ese colegio? De ese patio central grande, de esa misma cancha Pues en esa cancha lo formaban a uno Así Tomen distancia, le decían Y yo no sé a quién se le ocurrió decir que Vamos a hacer revisión de piojos Que, que Siempre mandaban al sapo del salón A hacer la revisión de piojos Y me acuerdo que el sapo de mi salón era González Y de la madre, él también me acuerdo Porque es la riega todos los días Y llegaba y se ponía el sapo Mira, empezaba a mirar Así, mirar cabezas Y llegaba a mi cabeza y Ay Iba a empezar a llamar la profe Pero oye yo Chito Cae la jeta, cae la jeta Ay, pero es que usted tiene piojo Ch, cae la jeta Que es solamente una liendrita Pero va a pegarte una liendrita Y mire, yo empezaba a mirar a González Como uno mira a un agente de tránsito Cuando nos hace falta un documento Yo empecé y le decía González González, colabóreme Colabóreme, González Y González Pero es que uno les colabora Y quien le colabora a uno Hablemos, cuadremos Y yo, pero como así González Cuadremos Hasta que me acordé Que yo tenía Aquí en el bolsillo de atrás Un pan de 500 Y mi mamá me lo había rajado Por la mitad Y la había metido así como Salchicha con huevo revuelto Y cogí y le pasé El pan así a González Pero ojo Yo no se lo había pasado así El pan solo, ¿no? Yo lo había envuelto primero Que en papel higiénico Yo se lo fui a pasar Así se lo pasé El pan de 500 El mamá me dijo Ay, métalo entre un cuaderno No sea lámpara Que está dando mucha boleta Lo eché ahí Se lo pasé a González Pero ojo Como yo lo había envuelto En papel higiénico Por efectos del calor El papel higiénico Se pegó al pan Y a González Me lo encontré Comiéndose El pan así Él me volteó a mirar Y me decía ¿Qué es eso blanco? Yo le decía Jarte, jarte Que eso es queso costeño Vájale ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!